Bueno, ya estamos de regreso, estamos con la maestra Elizabeth González Flores y con la doctora Cintia Rosalía Cárdenas Contreras. Estamos hablando de los espectros del autismo y bueno, en cuanto a incidencia, entonces sí es más frecuente en niños que en niñas. Sí. En una proporción de cuánto, Cintia? De cuatro a uno. De cuatro a uno, muy alta, ¿por qué? Pues se cree que es por los genes que están relacionados al autismo. Hay una serie de genes que se desarrollan en mejor cantidad en los niños y aún así al desarrollo cerebral. Porque se cree que también hay una alteración en la circunvolución frontal inferior que puede estar subdesarrollada. Entonces en varones de manera natural está subdesarrollada a diferencia de las mujeres, de nosotros las mujeres. Claro. Oye, tú mencionabas también que el embarazo, un embarazo muy problemático podría favorecer a que un niño tuviera autismo. Esto se me hace interesante. Sí, se cree eso, se tiene mucha relación de que hay una gran cantidad de madres que refieren que tuvieron problemas psicológicos, problemas en el desarrollo del niño, sí, infecciones, no sé, amenazas de aborto, etcétera. Y desarrollaron sus niños antes de los tres años de edad una alteración del trastorno del espectro autista. Y aquí en este sentido, ¿es igual el tratamiento? ¿El manejo es similar? ¿Cuándo se sabe esto, Elizabeth? Cuando sabes la causa. Todos los antecedentes de la mamá que fue por un embarazo muy traumático, a lo mejor una madre deprimida, a lo mejor una madre con antecedentes psiquiátricos. Bueno, claro que va a tener sus implicaciones psicosociales, ¿verdad? Porque habrá que trabajar, como lo hemos estado manejando desde el punto de vista preventivo en todos los casos y todos los temas, habrá que trabajar primero con la madre. En el caso del autismo, a diferencia de otras patologías, las madres se sienten satanizadas, se sienten hasta en algún momento dado que fueron poseídas por algún espíritu o que algún karma están pagando. O sea, si tuvieras un hijo con hipoacusia o con labio paladar hendido, no se sentirían tan mal como el caso del autismo. Porque como son regularmente los diagnósticos, los emiten los psiquiatras y ya después pasan a las otras especialidades para su tratamiento. Desde el momento que dice psiquiatra, es relación locura. Entonces, la madre sufre muchísimo, hay un duelo terrible, hay un rechazo impresionante. Hay que tratar primero a los padres para concientizarlos de qué es lo que implica, cómo van a desarrollarse, cuál va a ser la dinámica familiar, cuáles son las asociaciones que te pueden acoger para que tú aprendas a convivir con personas que tienen hijos con el mismo trastorno y veas que no eres la única. No para que te refugies, sino para que conozcas a otras madres y puedas aprender a superarlo. Una vez que trabajamos con los papás, entonces empezamos a trabajar con los chiquitos, porque obviamente también el tratamiento va a variar. No va a ser lo mismo una madre posesiva, una madre impulsiva, una madre obsesiva, que una madre que se considere culpable y por lo mismo aleje aún más al niño. Claro, y aquí también se ponen en juego muchos factores, a lo mejor factores de la pareja que se están echando a la culpa. El papá dice, no, es que ha de ser por tu línea, que sí ha de ser muy común, ¿no? Sí, ¿tenemos una llamada al aire? A ver, adelante. Hola, doctora, ¿cómo está? ¡Ay, buenos días! Muy buenos días, nada más quería comunicarme para felicitarla. Yo creo que hoy es su cumpleaños y pues le quiero mandar un fuerte abrazo y pues felicitarla por toda su trayectoria también. Ay, es mi doctora en embrión, mi hija Alexandra. Ay, qué linda. Es una doctora en embrión, muchísimas gracias, pero con un doctorado, ¿eh? Es así que es con un doctorado, muchísimas gracias. Muchas felicidades. No, pues qué agradable sorpresa, ¿eh? Casi me haces llorar, ¿eh? Vas a ver. Oye, ya nos venimos en la casa. Muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazote. Hasta luego, bye. Ay, no, no, esta sorpresa es tan hermosa, ¿no? Que te da la vida. Bueno, pues muchas gracias por esto. Tenemos otro comentario de otro radio. Escucha, déjame ponerme los lentes, aquí está. Dice, entonces, él habla del autista, nunca será cercano al niño que no tiene dicha condición, aunque se trabaje mucho con él. ¿Qué pregunta tan interesante? Es, bueno, no es una, son tres preguntas. La primera, nunca, nunca se va a asemejar porque el aspecto pragmático del lenguaje no es igual. ¿Qué es eso de pragmático? Es la parte práctica. El autista es práctico. Utiliza una palabra de acuerdo al contexto en el que se está desenvolviendo y muchas veces no va a tener el mismo impacto que el que tenga una palabra o una frase de nosotros en un contexto. Explicábamos que la evaluación del niño autista en un consultorio de psicología, de psiquiatría y de lenguaje es totalmente diferente. No solo por la batería de pruebas que se utilice, sino porque el niño va a encontrar una forma diferente de manifestar esa palabra. La segunda pregunta, si la va a articular igual, sí, pero en forma desfasada. El autista regularmente no nos va a presentar dislalias, no nos va a presentar dificultades de tartamudez, no nos va a presentar dificultades de falla de vocabulario porque tienen una inteligencia impresionante. Pero cuando ellos expresan, expresan regularmente las palabras completas, las expresan en frases, no palabras aisladas. Digamos, serían como muy concretos en lo que quieren decir. Exacto, más prácticos. Así serían, no tanto rollo, digamos, como uno cuando pide un favor. Ellos tal cual lo quieren y ya. Cuando se comunican contigo, cuando te abren las puertas desde el punto de vista de la psicoterapia, te dicen, me caes mal. Punto, ya, no hay más. Vamos a leer, no quiero. ¿Por qué? Porque no quiero. Me aburre tu clase. O sea, cuando logran comunicarse contigo, lo hacen, como decimos en México, neto, directo, una sola palabra. No tanto rodeo. No necesitan frases largas. Bien, pues vamos a tener que hacer una pausa comercial de regreso. Me gustaría que empleáramos un poquito la información acerca de las diferencias que hay entre el autismo y el Asperger, que también es muy común y del cual lo oímos muy a menudo últimamente. Teléfonos en cabina 3122-4200 y 3122-4266. Nuestro WhatsApp 3318-8076-41. Vamos a la pausa comercial y regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!